Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por acompañarme en este video. El día de hoy les tengo un haul. Siento que les he estado mostrando muchas cosas de lo que he estado comprando últimamente y quiero mostrarles más como lo que adquiero porque luego me preguntan y así para más o menos los que sepan mis gustos, cosas que a lo mejor me han gustado, como en este caso ya utilicé, la mayoría yo creo, pero quiero mostrarles. Hice una orden en Sephora, ya hace bastante tiempo que no compraba nada de ahí. Sephora es una tienda online de maquillaje, también la puedes encontrar físicamente en departamentos, pero yo sinceramente no tengo una cerca, creo que tengo una Ulta, que es más o menos lo mismo, pero una Sephora, creo que no, hasta Wichita, Cansas. Y bueno, hice una pequeña orden, pero por más pequeña que quieras hacer una orden, siempre sale caro, es maquillaje de alta gama, pero eran cosas que ya he utilizado la mayoría, que me gustan y tuve que volver a comprar porque se me terminaron. Que igual estaba probando y utilizando otros productos de farmacia, pero ya tenía rato, o sea, rato, digamos seis meses, que ya no compraba, que ya no utilizaba porque se me terminó, o a lo mejor hasta un año que no había comprado ya estos productos que me han gustado. A lo mejor hasta más de un año, muchachas. Ya tenía muchísimo que no ordenaba de Sephora. Creo que sí, como un año. Bueno, algo que siempre me ha gustado y ustedes saben que siempre utilizo es el polvo translúcido de Laura Mercier, que es para sellar, para limpiar, para fijar, para retocar tu rostro. Te puede servir para todo lo que tú quieras. Viene muchísimo producto y esto te va a durar una eternidad. A lo mejor sí el precio no es algo que esté al alcance de todos, pero te lo aseguro que no te vas a arrepentir. Igual hay muchísimos otros productos de farmacia que te pueden servir. Si tienes la oportunidad de tratarlo, yo sé que te va a gustar y te va a durar bastante tiempo. A mí sí me dura muchísimo, entonces lo volví a comprar y yo lo uso para sellar esta área. Me gusta porque no se me cuartea ni queda seco, seco, ¿saben? Como yo tengo esta área súper seca, así que este polvo es mi mejor amigo. Los voy a ir poniendo aquí atrás para que me vean compañía. El siguiente producto que ya había comprado y ya había utilizado es esta base que me terminé ya hace muchísimo tiempo y es de Sea Lauder y es la Double Wear. Yo tengo el tono 1W2 Sand Arena. No la he usado, según el día de hoy la iba a utilizar, pero se me fue la cabra y usé otra. Pero es súper gruesa que te cubre muy bien. Igual y si no te gusta tan gruesa puedes diluirla con un poquito de crema para el rostro o aplicar muy 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 poca cantidad. Pero esta te va a durar, no sé, 30 horas si quieres. A mí me dura muchísimo, así que me gusta. Se las recomiendo. Sí tienes que tener un poco de cuidado al escoger tu tono de base porque, ¿saben? Me ha tocado ir a maquillar a muchísimas personas. Les estoy diciendo muchas personas que ellas llevan su base de maquillaje y me dicen Ok, quiero que me maquilles, pero yo traigo mi base. Para más seguras ellas, ¿no? Entonces llevan su base y es esta, es la de Steve Lauder porque es muy buena. Pero resulta que donde les escogen el color no se los escogen a su tono, ¿saben? Me ha tocado varias veces, como unas 8 veces que me toca utilizar esta misma base pero en diferentes personas con su base de ellas. Y no es el tono de las personas, ¿saben? Y ellas mismas me dicen Pero es que siento que está muy oscura, siento que está muy naranja. Como que no se la saben combinar bien, yo no sé qué onda. No que yo sea una pro en escoger los tonos de base, pero igual puedes trabajar una base si no la tienes en tu tono de piel. Les voy a hacer un video también. Ay, yo puro... Les voy a hacer un video también de eso, cómo corregir esas bases o esos maquillajes que lo agarraste muy claro o lo agarraste muy moreno. Así que... Pero sí, se las recomiendo, es muy buena base. Y después vamos a ver cómo corregir esas bases, pero se las recomiendo. A lo mejor el precio otra vez no es muy accesible, pero si quieres una base buena, esta o la de Too Faced también me encanta, ya saben. Pero esta otra la acabo de descubrir. Me la llevé para México, muchachas. Y la he utilizado desde entonces. Yo había escuchado muchísimo de esta base, creo que a Jackie Hernández la escuché desde sus inicios, que utilizaba esta base. La de Kat Von D, la Lock It. Y me encanta, en serio, es muy buena base. Esta te cubre hasta los pecados de tu marido. Te cubre todo. Si quieres, esta no te dura 24 horas, te dura una semana. Literal, muchachas, me la pongo un día y si me acuesto con el maquillaje, obvio sí se ve como en el área de la nariz, donde sudas un poquito más, se te ve desgaste. Pero como en la demás área del rostro, sí se te ve chida. Se te ve que es una base tipo cemento. A lo mejor no es de gusto de todas las personas, es una base así de gruesa. Pero para mi gusto, con poquita, tienes mucho. O sea, con poquita base que apliques de esta, te alcanza todo el rostro porque tiene una cobertura excelente. Y el tono creo que me fue bien. La estoy utilizando el día de hoy y es la Medium 54 Neutral. Y la escogí yo ahí por internet, ahí al azar. Me encantó, de verdad se las recomiendo. No me ha sacado granos, no se me marcan los poros más. Pero la he estado combinando con la prebase de Benefit, que es la de Porefessional, creo que se llama. Para cubrir los poros porque la primera vez que la utilicé, creo que estaba usando una prebase de Covergirl. Y no me gustó. Y creo que fue la combinación de la prebase muy mantecosita. Y como que esto, como que no se juntó bien, no hizo buen efecto. Así que a lo mejor, y si tienes una base que no te ha gustado como se ve en tu rostro. A lo mejor no es la base o a lo mejor no es la prebase por separado. Simplemente que la combinación a lo mejor no es la correcta. Trata esa base que tienes ahí en tu cajón y no te gusta. Trátala con otra prebase o trátala con otro rubor, ¿sabes? Como trata diferentes productos con otros. A lo mejor es la combinación, les digo. Yo siento que la primera vez que la utilicé, no combinó bien con la prebase que estaba utilizando en esa ocasión. Creo que era una de, también de los poros de Covergirl. Pero como que no se llevaban. Y la utilizo con esas de Benefit y es, hace milagros. O sea, me encanta, se las recomiendo. Otro producto que compré, este sí tampoco lo había tratado. Es el corrector, también de Cockbandee. Y este es en el tono Cool. Siento que a lo mejor no es muy blanco, muy claro. Siento que tiene tonos como duraznitos y amarillitos. Pero me encanta, es un corrector también que cubre... Yo creo que hay que llevar uno de estos a la iglesia para que cubra los pecados de toda la gente. Como que yo ando muy de Cockbandee esta vez, ¿verdad? No me había fijado hasta ahorita. Yo ya tenía esta paleta. Una chica me hizo el favor, sí, 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 de enviármela hace ya algo de tiempo. En mi P.O. Box me la mandó. Y saben que era una de mis paletas favoritas. Pero yo de dale y dale, duro y dale, que me la termino. Y luego se me cayó y creo que se destrozó ya el último que me quedaba. Yo siempre estoy utilizando estos de a media. Este polvo, el banana, para sellar esta área en ocasiones y como para iluminar. Eso me encanta, tiene muy buena cobertura. Y este para contornear, es el que utilicé en esta ocasión me parece también. Pero sí, esta paleta me encanta. Y luego aparte el espejazo que trae, está padre. Está padre el tamaño, todo. Y creo que viene más delgadita que lo normal, no estoy segura. No sé si han estado viendo ustedes videos en Instagram. Yo creo que el 200% de ustedes sí. Y a lo mejor han visto esta que era que las gotas de unicornio, que no sé qué. Dice que esencia de unicornio. De esta marca Farsali. No sé si han visto esos tutoriales en Instagram que están ahí chorreando. ¿Saben? Como que... Bueno, yo miraba esos tutoriales y yo no... Nunca me pasó por la cabeza de... Oh, voy a comprar eso, ¿saben? Como... Nunca me llamó la atención. A mí se me hacían esos videos como... Como esos videos de Instagram. Así como que quieren llamar tu atención, ¿no? Como esos de clickbait. Yo... A mí nunca caí... Nunca. Nunca digas nunca. Bueno, yo nunca había caído en la trampa de... Oh, voy a comprar eso. O sea, estos aceititos. Como... Yo dije, pues ¿para qué usan eso? Pues ya la prebase está chida y todo. No, pues ya ¿para qué gastar tanto? De por sí gasta uno mucho. Y todavía eso... ¿Eso qué? ¿Eso qué? Como yo nunca había visto un video de alguien explicando para qué eran estas gotitas. Y hasta que... No sé, ahí estaba comprando y me salió. Me salió esto. Y dice que es una cera para embellecer la piel y antioxidante. Antioxidante. Y dice aplicar la piel limpia y ya con tu crema. Y puede ser aplicada antes del primer o como... Después de tu crema como normal. No tiene que... No es como un primer. Pero es como para embellecer tu cara. Hidratarla. Y ¿saben qué, muchachas? Me ha encantado. Estos días la he estado probando. Como yo la agarré y dije como... Vamos a ver qué es esto que toda la gente está hablando. Que todas estas chicas de Instagram. Videos en YouTube virales. Así como lo están usando. Dije, pues vamos a verlo. Y me encantó. Me gustó. Es más, no sé ni cómo se pronuncia la marca. Farsal. Pero... Esta esencia de unicornio está chido. Me gusta porque hidrata tu piel. Les digo, yo tengo la piel de lagartijo. Bendito sea Dios. En pedazos de lagartijo. Y en otro como gordita frita. ¿Sabes? Como... No... La tengo mixta. En veces bien grasosa. Y otros pedazos acá bien secas que... Casi se me va a reventar. Y esto siento que me la empareja. Como... Los lugares que tengo secos me los hidrata. Y los que tengo grasos me los matifica. Entonces sí es como una buena amiga en este momento. Y... Como que te estira. No sé si pudiera decirles... Trátela. Es como si fuera una cremita. Pero... El líquido. Y es rosita. El líquido con brillitos me parece. ¿Tiene brillos? Yo juraba que tenía brillos. ¿No crees? Sí, sí, sí. Sí, tiene brillos. Dije... ¿Cómo andaba? Bueno, no huele a nada. Pero... Con unas gotitas que te pongas. Y te lo... Pongas en toda la cara. Con eso basta. Y sí. Está muy chiquito. Pero de verdad se los recomiendo. Lo he estado utilizando antes de aplicar mi primer. Y ya después me aplico la prebase. Y luego mi base. Y me queda bonita la cara. Esta ocasión la utilicé. Siento que no me queda seca. Más que nada es eso. No te queda seca la cara. Como para las que sufren de resequedad. Y como las zonas grasas que tengo. Me ayuda a matificarlas. No sé que tenga eso. Pero... Están haciendo su trabajo. Siguiente. Andaba buscando un delineador. Y yo ya tenía rato que... Siempre utilizo uno de Revlon. Y dije... Bueno, vamos a agarrar uno de estos de... De plumita. Porque... Sí, sinceramente. Estos son más fáciles de aplicarte. Es como un marcadorcito. Y yo había utilizado anteriormente uno de Cosbondy. Espérame. Se me hace que esto ya se los enseñé. Bueno, el chiste es que es de Urban Decay. Y me encanta esa prueba de agua. Tuve un... Un pedo de cerebro. Un pedo de cerebro. Un pinfo. Pero me encanta. Se los recomiendo. Es con el que me delineé hoy en día en mi ojito. Creo que sí. Ya les había mostrado... Este... Este corrector de Nars. Y encargué... Pero... Otro tono y más grande. La versión más grande. Porque sí. Es un corrector muy bueno. Este dura bastante. Y este lo tengo en Light 2. Vainilla. Y es más claro que el otro que tenía que era mediano 1. Y este es como más... Por decir, si tengo unos granos con esto los cubro. Y si tengo como ganas de iluminar esta área. Bueno, pues utilizo uno más clarito que es este. Y hace tiempo había visto esto... Una vez que fui a maquillar a unas chicas. Tenía la muchacha este iluminador de la marca de Urban Decay. Que es el Naked. Es un iluminador tan más bonito. Y me recuerdo... O sea... Como les estoy diciendo que... Como hace dos años que vi este producto. Y hasta ahorita lo fui a comprar. Es un iluminador pero tiene como brillos grandecitos. O sea, se nota... O sea, se nota. Como tenía la ansiedad de volverlo a tratar. Y dije, ¿Cómo nunca lo compré? Nunca... ¿Saben cómo? ¿Por qué nunca lo compré? Si esa ocasión me gustó tanto. Me acuerdo que lo utilicé en esta muchacha. Y dije, ya luego lo compro cuando tenga la oportunidad. Y nunca llego a la oportunidad. Y esta ocasión que andaba cargando chivas. Dije, pues lo voy a echar. Porque tengo ganas ya desde hace... ¿Sabe cuánto tiempo? Pero me gustó mucho. A lo mejor como un iluminador de estos. Lo puedes utilizar para el cuerpo también. Como para el huesito de aquí. Cuando usas vestido se ve bonito. Un escotazo se ve bonito. Aplica iluminador por aquí en esta área. No sé ustedes si están... O tienen una cuenta en Sephora. Pero cada vez que compras te ganas puntos. Cada vez que compras... No sé, te vas ganando cierta cantidad de puntos. Y se llama que eres un Beauty Insider. Como que eres... No sé, como VIP ahí o algo. Como tienes beneficios y así. Y este... Como si juntas o acumulas puntos. Te dan un regalito. Y yo creo que tenía como 800 puntos. Y este fue mi regalito. Yo agarré una cajita de estas que es de Benefit. Y venía... ¿Qué venía? Un primer. Que es ese de... El de Benefit. Que les digo que he estado usando uno chiquitito. Que... Aunque se ve tan chiquitito. Ya me sirvió como unas 15 veces. Yo creo. También soy bien miserable. Me pongo una gotitita. ¿Verdad? Pues como no. No, en serio. Sí... 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 ¿Sí qué? Sí... Espérenme. Ya se me fue la onda. Pero... Oh. Que sí me ha servido bastante. También venía este... Que es un... Iluminador como en crema. Como para esos días que quieres un maquillaje naturalito. Bueno. Oh. Más bien para eso. Como para cargar en tu bolsa. Miren. Les digo que venía este primer. Que igual esa prebase de Benefit lo puedes utilizar sola. Como... Si fuera una cremita. Te la aplicas tú suavita en tu cara. Y se... Te matifica. Y se te ve como si ya trajeras maquillaje. Pero no. O sea. Como que... Es color carne. Pero te ayuda a disimular. A lo mejor. Y puedes hacer un maquillaje. Como nada más con eso. Y sin aplicar maquillaje. Y... Te pones un poquito de iluminador. Y acá viene un tinte para los labios. También de Benefit. No estoy segura cómo se llama. Y también una máscara. Que esta es la de... They're Real. Y... Un bronceador. El Hoola Bronzer. Creo que no tenía este. No lo tengo. Bueno. Ya lo tengo. Pero no lo tenía. Y... ¿Qué más? Creo que es todo. Y ya como... Si acumulas puntos. Les digo que viene... Unas cremitas. Y me dieron una cremita. Y creo que era todo lo que venía en esa... Mi cajita de... Mi cajita de puntos. Que había acumulado. Creo que ahorita ya tengo como unos 200 más puntos. Pero... Depende de los puntos. Son los que... Lo que puedes ir agarrando. ¿Sabes? Y es como un kit para el cabello chino. Como ustedes saben. Yo cuando era chiquita. Joven y bella. Cuando era chiquita aquí. Cuando comencé a hacer videos. Bueno, no. Digamos. Hace como unos dos años. Sinceramente. Hace como dos años. Tenía mi pelo bien chino. Y... Nomás. Empecé a escuchar sus comentarios. Hacerles caso. Que... Ay. ¿Por qué no te planchas el pelo? Que... Se te miraría bonito. Plánchatelo. Que se te miraría bonito. Lacio. Que queremos ver. Y ándenles. Que se me ocurre hacerles caso. Y me lo plancho. Pero yo nunca me lo planchaba. Nunca. O sea... Pasaba... Pasaba muchísimo. Yo creo que una vez al año. Si acaso me lo llegué a planchar. O sea, antes. Y ya después. Que vuélvetelo a planchar. Se te miraba bonito. Y saben que el cabello... Lasio es más fácil de manejar que el cabello chino. El cabello chino. O sea, está duro. Está más pesado. Yo no sé. Por alguna razón yo lo sentía súper pesado. Una cabezota. Y o sea, el cabello lasio son tres pelos. Y... Livianito. No sé por qué. Aunque es el mismo cabello. Pero... Como que... No te pesa. No sé. O sea, está cómodo el cabello lasio. Y me empezó a gustar. Y se me hacía más fácil. Se me hacía más fácil. Y... Pues... La planchada y la planchada. Y el último... Que luego empecé. Que con Nora la pinza. Y así. Y ya el último... Cuando quiero hacérmelo rizado. Ya no se me hace. Siento que ya perdió como toda esta parte. De mi cabello ya... Ya lo perdí. Ya se me hace muy a fuerzas. Pero como todo... Como hasta aquí. Eso aún se me hace chinito. Se me hace quebradito. Como las raíces. Todo esto. Pues... Es... La naturaleza que quiere volver a nacer. Así como quebradito. Viene naciendo. Entonces... He escuchado que estos productos de Diva Curl. Son muy buenos. Diva. Deva. No sé cómo lo pronuncio. Porque tiene el acento abajo en la E. Y... Bueno. Este viene un... Que es un limpiador. Acondicionador sin espuma. Un acondicionador diario cremoso. Un producto de peinado sin efecto. Acartonado de fijación ligera. Y una crema de definición de rizos. Voy a estar probándolos. Y les digo. Estos productos sí son algo costosos. Pero son muy buenos. Entonces yo tengo la esperanza. Que me vayan a servir. Y ya luego les digo que qué tal. Si me sirvieron o no esos productos. Pero... Ya luego les cuento a ver qué tal. Creo que esto ha sido todo muchachas. En la descripción les dejaré detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!